Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Pequeneques. ¿Queréis un cochecito exactamente igual a este gratis? Pues lo tenéis muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es venir al evento del próximo 28 de marzo a las 6 de la tarde aquí, en Pequeneques, en la calle El Electrodo número 6. Entre todos los asistentes sortearemos un cochecito parecido o a lo mejor igual que este. Lo único, ya sabéis, reservar vuestra plaza en www.pequeneques.com, en el apartado de blog o a través de nuestro Facebook. Lo tenéis muy fácil. Además, para entonces, para el evento, tenemos ofertas y promociones especiales dentro de la marca en Mayunga. No olvidéis visitarnos aquí en Pequeneques, en la calle El Electrodo número 6 y en www.pequeneques.com. ¿Estás embarazada y no conocéis Pequeneques? Pues no te lo puedes perder. La información que buscas con un asesoramiento de 10. Encontrarás un montón de productos para tu bebé y también imparten talleres y charlas para la embarazada y las familias. Entra en su página web www.pequeneques.com y te sorprenderás. Pequeneques. Pequeneques.